Nadie vive como piensa, todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. Juan Esclar con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Clemente Cancela, Emilce Pizarro. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, queridos? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien. A mí me pone muy buen humor venir a la radio, así que... Estoy muy... Hoy estoy... Hoy, ahora, en este momento, y donde los próximos 25 minutos... Hormonado. Estoy muy bien. Hemos hablado mucho en diferentes ámbitos, con varias personas con las que hemos trabajado en radio. Durante el año pasado se hablaba mucho, los que trabajamos en radio nos refugiamos en la radio. Somos refugiados emocionales. Yo encuentro siempre en la radio un refugio ante cualquier tipo de situación en la que me sienta cómodo o incómodo, pero vengo acá y es una burbuja en la que soy feliz. Y eso es lo más lindo. Y tu columna a mí me hace muy feliz. Gracias. Gracias. Antes de pasar a la columna, les cuento que el fin de semana pasado se suspendió el Mamut Azul por la lluvia, así que pasó para el fin de semana que viene. El Mamut Azul es un evento de El Mamut y El Cuaderno Azul con lecturas, cumbia, poesía, parrilla y perreo. En Plataforma Nave va a ser el domingo y si llega a llover se pasa para lunes, así que se hace sí o sí. Nos pueden seguir en arroba elmamut100 o arroba elcuaderno.azul. ¿Vamos a la selva? Vamos a la selva. Vamos a Horacio Quiroga. Wow. Si alguien está muy mal anímicamente, por ahí apague la radio, váyase, porque es una de las columnas más oscuras que hice en mi vida. Y miren que hice columnas oscuras. Quizá la distancia y la sobreabundancia de oscuridad ya va a dar para, no sé, la risa o la energía o la vida. Pero es bastante turbio todo. Quiroga, Horacio Quiroga, uno de los más grandes cuentistas de habla hispana, nace en 1878 y a las dos meses de nacer muere su padre. ¿Cómo muere su padre? Fueron a cazar, van en bote y cuando se baja del bote, tiene un accidente, se le dispara la escopeta y se mata. Mira. No va que... Mira que cagada, che. Bien. Su madre, pastora forteza, se vuelve a cazar con un señor llamado Mario Barcos. Y en 1896, Mario Barcos tiene un derrame cerebral, queda paralizado y mudo. Y Mario Barcos decide terminar con su vida poniéndose una escopeta en la boca y apretando el gatillo con el pie. ¿Las armas en esa familia? ¿Qué les pasó? El momento en el cual su padrastro está disparando, Horacio Quiroga, de 18 años, abre la puerta y lo ve. Ve el momento de... ¡Bum! Ve el momento de... ¡Pum! Es como... ¡Papá! ¡Pum! O Mario, no sé cómo le decía. Ve la volada. Ve la volada. Bien. Vamos, 18 años, Horacio Quiroga. Esto recién empieza. Tiene su primer desengaño amoroso también en esa edad, porque María Esther Jurkowski... Decide suicidarse antes de salir con él. No. Le dice, ¿antes de salir con vos? No, la familia no los deja, porque él no era judío. Se enamora de una judía y le dicen... No. Así que, con herencia por la muerte de su padre, se va a París. París era como el gran sueño dorado de muchos escritores de la época. Y siente una profunda decepción con París. Se aburre, la odia, y vuelve, se va en primera y vuelve en quinta clase. La barba de Horacio Quiroga es una barba después del viaje de París. Él se va afeitado y vuelve Montaraz y con esa barba. En 1901, una buena, sale su primer libro, Arrecifes de Coral. Pero también mueren dos de sus hermanos de fiebre tifoidea. Bien. Y en ese año, también su amigo Federico Ferrando recibe una mala crítica por uno de sus textos. ¿Y qué hace Federico? Se pegó un tiro. No. Lo reta a duelo al crítico. Buenísimo. Muy arriba. Entonces, ¿qué pasa? Horacio Quiroga le dice, yo voy a ser tu padrino de armas. Algo típico de los duelos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y cuando le está preparando el arma en la casa, tuc, la cierra la escopeta y le vuela la cabeza al amigo. Perdón que me ríe. Es increíble. No lo puedo creer. El nivel de caramelos que tiene este chabón es tres. Full caramelo negro. Fábrica de subos. Full caramelo negro, proveedor mayorista, maxiquiosco, todo de caramelo negro. Horacio Quiroga. Le vuela la cara al amigo. Obviamente que va preso por esto. Pero hay tantos testigos. Porque eran todo un grupo de amigos preparando el duelo. Que sale a los dos días. No hay nadie contra diciendo, no, miren, fue así. Estaba preparando el arma. La sierra. Boom. Y era creíble además, ¿no? Era completamente creíble. Bueno. Bien. En medio de todo este dolor, Horacio Quiroga se va a Buenos Aires. Entra al mundo literario. Él también era un tipo muy hacendoso. Hacía de todo. Entre ellas, entre esas cosas, sacaba fotos. Era un muy buen fotógrafo. Y Leopoldo Lugones, a quien él se va a referir como mi hermano mayor, hasta que se pelean. Y hasta que Leopoldo Lugones gira bestialmente a la derecha y escribe la Hora de la Espada, bancando el golpe de Estado en los años 30. Hasta que Lugones gira a la derecha, va a ser su gran amigo, su hermano mayor. Y se van juntos a misiones a hacer una especie de reconocimiento de las ruinas jesuíticas. Para Lugones, eso es el pasado, dice Horacio Quiroga. Para mí, esto es el presente. Esto es el futuro. Yo quiero vivir acá. Se enamora profundamente de la selva. Vuelve a Buenos Aires. Consigue unos laburitos de profesor. Con un crédito se compra una chacra. En realidad es como un cacho de tierra. Y él va construyendo con sus propias manos las casas. Y se enamora. Es profesor en el Normal 8, profesor de literatura. Y se enamora de una alumna. Ana María Cires. 1909 se casa. Y se la quiere llevar al monte. Se la quiere llevar para misiones. ¿Él cuántos años tenía más o menos en esa época? Y nació en el 78. Estamos en el 9. O sea que tiene... 31. 31. Se enamora de una alumnita de 17 años. Ah. Bien. Y se la lleva para el monte. La familia se resiste al principio. Y terminan yendo todos para misiones. Hay que entender que San Ignacio, las ruinas. No estamos hablando de... Es un lugar muy áspero. Muy, muy áspero. Y allá nace su... En el 11 nace su hija Eglé. Y después va a nacer en el 12 su segundo hijo Darío. Es un lugar muy, muy, muy complicado para vivir. Y nadie está demasiado cómodo. Sobre su amor con Ana María, esto es increíble, escribió una novela que se llama Historia de un amor turbio. El fin de la metáfora. Si es la palabra que se le ocurrió para el título, ya es un montón. Lo increíble es que es una historia sobre él y Ana María. ¿Verdad? Bueno, el personaje que está inspirado en Ana María se llama Eglé. Como su hija. No. Genio del caramelo negro, el querido Quiroga. Bien. En la selva explota un yorbatal. Es juez de paz. Es un juez de paz muy trucho. Anota los nacimientos y las muertes en un papelito y los mete en una lata de galletitas. Cero como... Nada, todo muy turbio. Estamos hablando de un chabón que Cuyasiquis tenía quizás algún tipo de... No te digo desvarío, pero alguna oscilación. Estamos hablando de un tipo que vio dos cabezas volarse. Y una lo hizo él. Sí. Y una lo hizo él. Sí. Todo el desvarío. Toda la locura. Todos le decían el loco. No había ninguna duda de que no era un hombre equilibrado Quiroga. Para nada. No sabemos cuál es su diagnóstico. No sabemos qué tenía o cómo se manifestaba. Y no podemos hacerlo porque no hay ni siquiera el material para hacer arqueología forense psiquiátrica con Quiroga. No tenemos idea. Pero sí, sí, sí. Un hombre perturbado sin duda. Bien. Todo el mundo odia a la selva menos él. Que ama a la selva. Ama el calor. Ama los bichos. Las picaduras. Está como el esfuerzo. Había algo medio como sacrificial. Medio de expiar el dolor o la culpa. Como le gustaba el esfuerzo y el sacrificio de la selva. Amaba el lugar. Pero nadie más. Y a sus hijos los criaba Duranga. De pronto los dejaba solos en un lugar de la selva. De pronto los hacía sentarse al borde de un precipicio. Les enseñaba a manejar escopetas a muy tierna edad. Como si no hubiera habido problemas con escopetas. No es el mejor profe. Hasta esta altura de la soré. Una mujer espantadísima con todo esto. Horrorizada. Y además muy sola. A pesar que la familia está. Bueno, se va. Viene. La gente ahí. Hay algo muy increíble de Quiroga. Es que Quiroga se lleva para el culo con toda la gente que vive en San Ignacio. No es que pegó onda con los locales. Para nada. La mitad hablaba guaraní. Otro modo de vida. Otro modo de ver el mundo. Hay muchas fotos de Quiroga vestido de traje en la selva. Todo muy raro. Y la mujer, Ana María, completamente perturbada por la vía que está llevando. Él toma todas las decisiones. No voy a decir despote controlador. Pero ahí en el borde. Es el tipo de vínculo seguramente del cual el más oscuro arrastra a la otra persona su propia oscuridad. Sí, y que además es una piba de 17, 18, 20 años, 21 años, viviendo en la selva con Ovaldo Quiroga. O Horacio Quiroga, perdón. Con él. Sí. No hay mucho alrededor. Muy bueno con Ovaldo Quiroga. Claro. Los siete locos. Claro. Le mandamos un saludo, Ovaldo. Hace poco mi se nota muy linda. Bueno, finalmente ella toma líquido para revelar fotos y se suicida con una agonía que dura 10 días. Porque si tomás líquido para revelar fotos no te moriré de toque. Te vas muriendo una muerte lenta y muy dolorosa. Bien. Se vuelve a Buenos Aires con sus dos hijos. Vive en un sótano húmedo y frío, espantoso. Y después de un año de duelo vuelve a escribir y tiene un gran periodo de producción literaria. Le empieza a ir muy bien, se vende muy bien sus libros. Escribe en todos los medios, en La Nación, en Revista El Hogar. Se transforma en una especie de estrella de la literatura. Y ahí conoce a Alfonsina Storni. Trae suerte, Horacio. Trae suerte. Bueno, conoce a Alfonsina Storni con quien pegan una enorme... Tiene un amorío. Lo lindo, quizás lo único lindo que voy a contar en toda esta columna, es su primer beso. Están todos en la casa de no se sabe quién. Está Nora Lange, el no amor de Borges. Están jugando a las prendas. Gente grande, ¿no? Jugando a las prendas. Y la prenda que le toca a Alfonsina y a Quiroga es poner un reloj entre los dos y darse un beso con el reloj de por medio. Y cuando se van a besar, Horacio saca el reloj y le invoca un chape a Alfonsina. Alfonsina. Muy bueno. Se llevan muy bien. Se quieren, se aman. Viajan por Argentina y por Buenos Aires. Y por Uruguay. Y finalmente él dice, me la quiero llevar al monte. Basta de llevarte a la gente, hermano. Mirá dónde estás. Es muy bueno que la foto de esta Alfonsina... Muy feliz. Y la foto de él, ya te das cuenta que está todo mal. ¿No? Te das cuenta. Todo mal es una oscuridad total. Hay fotos de él riéndose, ¿no? Hay una foto, no sé si la van a llegar a encontrar, de él de chiquito, poniendo cara de loco. Con barba. Sí, barba. Sí, tipo así. No, decían sus amigos, entre ellos Ezequiel Martínez Estrada, que era un tipo que cuando entraba en conversación era muy locuaz y muy divertido, pero que era difícil acceder. Bueno, entonces le dice, vamos para la selva, Alfonsina. Y Alfonsina lo piensa. Y quien aparece en escena, Benito Quinquela Martín, que se llevaba para el culo con Quiroga, porque Quiroga le decía chinche. Porque en realidad el verdadero nombre de Quinquela es chinchela. Y Quiroga se burlaba, le decía chinche. Y Quinquela le dice, no, no. Alfon. El quote es, ir a misiones con ese loco ni a la esquina, Alfonsina, ni a la esquina. Bueno, no va. No va. Quinquela sigue Quiroga con su raída amoroso. Ella era más del mar que de la selva. Sí, evidentemente. Lo iba a saber después. Se iba a encontrar un poquito más tarde. Bueno, sigue adelante el querido Quiroga con sus amores. Está difícil. Y se enamora de otra alumna, también llamada Ana María, Ana María Palacio. Ahí el patrón es como... Mientras no sea Egle. Bueno, 17 años, pero a diferencia de Ana María anterior, de decir es, los padres de Ana María Palacio se plantan y dicen, no, no, no. Ustedes, o sea, no. Y de hecho, se la llevan a la piba de Buenos Aires para tenerla lejos de Quiroga. Hay un testimonio de Mercedes Palacio, descendiente de Ana María, y dice, Quiroga era un hombre mucho mayor, venía de la vida en la selva y del suicidio de su mujer. Y encima no era religioso, se juntaba todo. Una familia de tradición no podía aceptar eso porque era entregar a la hija al demonio. Quiroga era la representación del diablo en la tierra. ¿Y los hijos? Los hijos andan por ahí, los hijos. Vamos a ver cómo terminan los hijos. El punto es que una hija, Egle, tiene una amiga, María Elena Bravo. ¿Y qué dice Quiroga? Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Nena, vamos a la selva. Dale conllevárselas a la selva. Es la amiga de la hija. Y se casa con la amiga de la hija y se la lleva a la selva. ¿Dónde van a ser su tercera hija? Pitoca. A mí me gustaba mucho Teresitas en un mismo bar, pero esto es demasiado. Esto es demasiado. Vamos a tomar algo a la selva. Vamos a la selva. A vivir. La selva, por supuesto, es un infierno. Y en una de las cartas que Quiroga le escribe a Martínez Estrada, dice, El poco gusto de mi mujer para vivir en el campo, ya exasperado en los últimos tiempos, se ha tornado irresistible. Como ella no se halla totalmente aquí, aún con su marido y hogar, y yo no me hallo en la vida urbana, se ha creado un impas sin salida. Ni ella ni yo podemos ni debemos sacrificarnos. Está todo mal. Ya se quiere ir a la mierda, él no se quiere ir. Esto es muy desgarrador para Quiroga, porque él quiere vivir en la selva, pero quiere amor. De hecho, en otra carta a Martínez Estrada dice, Yo soy bastante fuerte y el amor a la naturaleza me sostiene más toda vida, pero soy también muy sentimental y tengo más necesidad de cariño íntimo que de comida. A mi lado mi mujer es cariñosa a la par de cualquiera, pero no vive conmigo aunque viva a mi lado, y yo no puedo permitir eso. Bueno, ahora, dos puntos. Lo terrible de todo esto es que tenemos una afinidad verdaderamente milagrosa de carne. Ate usted cabos, amigo, y verá si tengo motivos para estar doblado. ¿Sabes qué? Esta cosa de llevarlas a la selva y de plantear los vínculos de esta manera me hace pensar en Taxi Driver. En Robert De Niro cuando logra que Civil Shepard salga con él, que la lleva a un cine porno, como esta cosa de destruir la cosa. Vamos a salir, qué bueno, pero yo te voy a llevar a mi mundo. Y mi mundo, de alguna manera, es un boicot de todo. Es un boicot, es un mundo que devora todo. Es un mundo terrible, completamente. A mí me mata igual lo de afinidad milagrosa de la carne. ¿Cuántas parejas se han sostenido y se sostienen por la afinidad milagrosa de la carne? Pero ¿cuánto dura? Se han estirado vínculos seguros por eso. Y ha habido vueltas por eso también, seguramente. Bueno, el tema es que en el 35, Quiroga enferma de una prostatitis, o tiene alguna próstata, y ella le dice, vamos a posadas, a que te cubren, y le dice, no, me quedo acá. Y ella le dice, bueno, basta, basta, Horacio, te quedas acá, la piba y yo nos vamos a la mierda, y se va, y se queda solo. Y Martínez Estrada escribe sobre él y lo pinta muy bien. Dice, Quiroga no era hombre creado por Dios para la soledad. La amaba en el aislamiento físico y espiritual, pero le daba miedo a la soledad afectiva. Sufría de no amar y de estar solo. Y sigue Martínez Estrada. Además, hay diversas calidades de soledad. Hay muchas soledades. La soledad que pesaba sobre el alma de Quiroga venía a ser y condensando desde la niñez. Y remata, la soledad de no amar le era insufrible, pero el amor por sí solo no tiene fuerza suficiente para unir a seres disímiles. A mí esta idea me parece lapidaria. Que la, vos te podés amar, pero si no pega, no pega. No pega. No pega. Me parece trágico la lucidez de Martínez Estrada diciendo, sí, sí, ustedes dos se aman, pero no pueden estar juntos. No alcanza. No alcanza. Con amor no alcanza. El amor no alcanza. No. El amor no vence. Y sobre esto Quiroga dice, así pues, fracaso de padre y en los últimos años fracaso de marido. Voy quedando tan, tan cortito de afectos e ilusiones que cada uno de estos me abandona y se lleva verdaderos pedazos de mi vida. O sea, Quiroga, más allá de toda su patología y todo lo que queremos decir, lo vive con muchísimo dolor todo esto. Es un tipo que no puede hacer el sacrificio para estar con otros, ni el sacrificio para bancarse la soledad. Finalmente deje a la selva y en el 36 ingresa en el hospital de clínicas por la prostatitis. Y pasa meses ahí. Y sucede algo increíble. En el hospital de clínicas tenían encerrado en un sótano a un paciente llamado Vicente Batisteza, que tenía neurofibromatosis, también conocido como elefantiasis, la enfermedad del hombre elefante. Bueno, tenían encerrado en el sótano. Y Quiroga dices, libérenlo. Quiroga dice, es el mejor momento de mi vida. Tráiganlo a vivir conmigo. Y viven juntos. Este sí va a querer venir a la selva. Este, viven juntos y son amigos. Bueno, en una cirugía exploratoria descubren que la pancreatitis en realidad es un cáncer de próstata, que es incurable y que va a morir. Hay una teoría, no del todo confirmada, que le cuentan esto a Quiroga. Digo, usted tiene cáncer de próstata. Y que es Vicente el que le dice, no te lo están diciendo, pero esto es incurable y te vas a morir. ¿Qué hace entonces Quiroga? Pide salir a pasear, pasa por una farmacia, compra cianuro, lo mete en un vasito, se lo toma y se suicida. Alfonsina, cuando escucha sobre la muerte de Quiroga, escribe un poema, en el cual voy a leer solamente tres estrofas muy chiquitas. Dice, morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria, allá dirán. No hiere cada hora, queda escrito, nos mata la final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que las espaldas va. Y me encanta el poema de Alfonsina, pero hay algo de la romantización del suicidio de Quiroga, de la esterización del suicidio de Quiroga. Sobre todo en esto, un rayo a tiempo y se acabó la feria. El suicidio por cianuro es dolorosísimo y dura mucho tiempo. Son horas y horas de dolor hasta que Quiroga murió. De hecho, el único testigo de todo esto es Vicente. No tuvo una muerte ni digna, ni dalga, ni apacible, ni nada de lo que captura el poema más hermoso de Alfonsina, pero no es lo que pasó. Y aparte es una decisión que la tenés tan firme que si vas a estar horas así, en un momento te podés arrepentir y dar la sensación de que no es así. Bueno, no traje la cita, pero en unos textos de Martínez Estrada, hablando de esto, dice que Horacio Quiroga no era el hombre que enfrentó la muerte y que dijo, bueno, ya, adelante, la hora de morir. Que era un tipo que quería vivir y simplemente fue una decisión de eutanasia desesperada por el dolor y los problemas de tener un cáncer de próstata muy avanzado. Leopoldo Lugones, su viejo amigo, dijo, se mató como una sirvienta porque era costumbre del personal doméstico, que se suicidaba en esa época, hacerlo con cianuro. Lo llamativo es que Leopoldo Lugones, un año después, se mata con cianuro también, pero diluido en whisky. En el 38, Alfonsina también se va a suicidar en el mar. Se dice poco de esto, tenía cáncer de mama, Alfonsina Storni. Lo sabía. ¿No fue un cáncer de mama o de útero? No, mama. No sé si, más extendido, otras partes de su cuerpo. Pero es un cáncer femenino. Y también es una muerte romantizada, que en realidad está más cerca de la eutanasia que de un suicidio poético. Y el último, Caramelo Negro, es que sus tres hijos, los tres hijos, Eglé en el 38, Darío en el 52 y María Elena en el 88, los tres hijos de Quiroga se suicidaron. Me estás jodiendo. Es una historia, en sí, todo termina siendo, si querés, literario. Eso es una novela trágica, todo es una novela trágica, la vida de él y su familia. Todo es tremendamente narrativo y todo es tremendamente oscuro. La nieta de Quiroga dijo sobre él, todo lo que fue rodeado por Quiroga terminó muerto. Y acercarse a eso implica saber que a donde uno se acerca, no va a poder salir. La locura tiene un boleto de ida, no de ida y vuelta. Y sobre esto escribí un texto final. Te fuiste a la selva otra vez, al páramo de silencio donde no vive nadie más que tus propios fantasmas. Allá no hay a quien culpar, nadie con quien enojarse, nada que temer excepto el reptar de las víboras. Volviste a la selva a expiar las muertes, a reventar la tristeza a machetazos, a dejar atrás los tiros de escopeta que esculpieron tu pasado. Como el carayá, gritás desesperado, pero nadie te escucha. Tallás con tus manos la canoa que pude llevarte de San Ignacio a Buenos Aires, mil kilómetros de agua turbia que no te aleja un palmo de la tristeza que te ahoga. Allá sos feliz y podés trabajar y escribir, narrar y desmontar el dolor trágico de nacer y morir como un animal. Horacio Quiroga encontró en la selva su presente eterno, su parejo terrenal, el desafío de penitencia y esfuerzo que le daba paz, pero además quería amor y arrastró al monte a toda su familia. Vivir como vos, Horacio, en tu desmesura y así como siempre en tus historias, no está mal, pero ¿por qué arrastrar a los demás? Los amigos y las parejas pueden elegirte, hacer las valijas y no volver nunca más, pero tus hijos no se pueden amar a los padres y si tu padre es la selva oscura donde mata y muere la guará, ¿qué más queda a los hijos excepto amar a la muerte? La selva expulsó a la familia de Quiroga con una violencia que terminó en la locura y el suicidio de una de sus esposas y sus tres hijos. Su literatura es un río de furia entre lechos de pena. Él mismo, enfermo, eligió no salir de la selva y cuando lo hizo ya era tarde. Enfermo de cáncer terminal con procianuro No fue un rayo a tiempo como dijo Alfonsina Fue una muerte lenta y dolorosa Fuera de la mole de cemento de Ascuénaga y Paraguay nadie escuchó los gritos No se vive en la selva impunemente ni se olvida el Paraná Que pudre más la muerte o el miedo la renuncia o la soledad No encontraste un río donde nadar Tu cuerpo frío ya no busca calor Ya no baila tu corazón Ya no hay risa, solo temor Hay un mundo podrido Selva y dolor Esto fue Cazador Solitario Horacio Quiroga Y esto es La Portuaria Selva Se va el ruido de animales salvajes Cumbia Cumbia Cumbia